¿Cómo miramos y cómo interpretamos lo que miramos? Porque antes de ser compositores de imágenes, nosotros somos consumidores de imágenes. Porque antes de saber lo que es un travel, un zoom, un panel, me parece más inteligente empezar a analizar qué es lo que nosotros miramos. Pero imagen en general, sobre cómo ve nuestro ojo, cómo trabaja la imagen en nosotros y cómo es el proceso del cerebro al interpretar esas imágenes. Hay un poquito de fotografía, hay un poquito de publicidad. Ahora, este contenido es transversal, sirve para todas las personas que quieran dedicarse a la imagen, desde un dibujante, un pintor, hasta un fotógrafo. Esta clase para mí es muy linda de ver porque analizamos un montón de imágenes, un montón de fotos, conocemos su historia y empezamos a conocer cómo es que se puede trabajar con la imagen. Vamos con los primeros conceptos. Vamos a ver unos efectos visuales que seguramente algunos ya los conoces, pero que es muy importante para entender los primeros puntos sobre cómo se interpreta nosotros una imagen. Vamos con la primera imagen. Esta es muy conocida y es muy difundida a través de las redes sociales y muy compartida. El concepto es, ¿ves dos rostros o ves un candelabro o una copa? Depende de cómo se interprete. ¿Qué estás viendo? ¿Las dos caras o la copa? El anterior fue nivel fácil. Ahora vamos a nivel medio. Vamos a la siguiente imagen. Acá tenés dos interpretaciones. O ves un saxofonista o ves un rostro en la oscuridad. ¿Qué es lo primero que viste vos? ¿Pudiste ver el otro? Acá te presento el más difícil. O ves una dama o una anciana. ¿Qué viste primero? ¿La dama o la anciana? ¿Pudiste darte cuenta? A ver. ¿Sí? Te voy a dar una bela explicación a ver si logras ver las dos personas. O la dama o la anciana. La dama quizás sea la más fácil de ver que es como que está muy de perfil. ¿Sí? La punta que se ve es la nariz delicada y vos ves como el perfil de su silueta como que está mirando al horizonte. Para ver a la anciana, la anciana está en una posición así. Estoy mirando de pantalla para que vos tengas referencia. Está como con la pera caída mirándose abajo triste. Claramente no es mi perfil. Si querés ver a la anciana, lo que tenés que hacer es ver una persona anciana que está inclinada hacia abajo. ¿Sí? Entonces toda la silueta que está al aire, que no tiene, digamos, las manchas negras a los costados, esa sería toda la nariz. ¿Lo estás viendo o no lo estás viendo? El principal concepto, si querés trabajar con imagen, es que cada vez que yo me siento a ver Netflix, a ver un cuadro, a ver una foto, es que uno como espectador está como cediendo la autoridad del ojo al director de la película, al director de fotografía, al fotógrafo o al pintor. Cuando yo me siento a ver Netflix es como que mi ojo descansa porque no tiene que buscar las cosas. El director o el trabajo de imagen que hay en esa serie, en esa película, es la que hace todo el trabajo de movimiento, de descubrir los elementos. Entonces es como que mi ojo está descansado. Entonces nosotros, como productores audiovisuales, tenemos que conocer cómo funciona la imagen para que cuando mostremos una película le parezca lo más natural al ojo. En todo caso, si vas a romper las reglas de ser natural, que justamente esa brusquedad de corte sea parte de la narrativa. ¿Sí? Por ejemplo, si vas a hacer cortes bruscos que el ojo no está acostumbrado, puede servir para editar una escena de terror. Pero si, por ejemplo, vos estás tratando de trabajar en un drama, vos vas a hacer movimientos suaves que no distraigan de la tensión de los personajes discutiendo, por ejemplo. Entonces, empezando desde ahí, desde yo como espectador le cedo el trabajo del ojo al que está con la cámara. Otra cosa fundamental en la imagen es que la imagen se tiene que explicar por sí misma. No tiene que tener baches o puntos oscuros en donde yo no pueda interpretar la imagen. Volvemos a lo mismo. Si vos, como espectador, le cediste los ojos a ese director de cine, el director de cine o ese camarógrafo tiene que ser lo suficientemente inteligente para yo al mostrar la imagen que él también llegue a la misma conclusión que estuve viendo yo. Uno de los grandes conceptos para saber si la fotografía está bien hecha es que pueda contar su propia historia. O sea, que vos veas la imagen y automáticamente puedas descubrir de qué se trata, qué es lo que está viendo y qué es lo que está mirando. Ahí podemos decir que es un gran fotógrafo porque lo que él quiso transmitir, el espectador lo pudo interpretar. Y vamos con las claves. ¿Cuál es el primer gran valor de la imagen? Las sencillas. El ojo no está capacitado para ver múltiples cosas. Si nosotros vemos, por ejemplo, tres puntos en la pared, automáticamente vemos un triángulo. Está bien, es una versión muy sintética de lo que es la teoría de Gestalt. Cuando empezamos a ver cantidad, generalmente vemos como una mancha o como una textura y no lo identificamos como persona por persona o elemento por elemento, sino que lo vemos como una especie de malla o una especie de textura. Si lo comparamos con el oído, el oído es mucho más rico en eso porque puede escuchar muchas capas. Puede escuchar bajos, agudos, medios y muchos instrumentos al mismo tiempo. Pero el ojo en general solo ve una sola cosa. Una cosa por vez. Una aclaración importante es que esta clase es muy linda de ver. Tiene un montón de imágenes. Sí, pero hay imágenes famosas, imágenes sacadas de internet. Hay mucha gran variedad y no necesariamente representa lo que me gusta a mí o quizás no te pueda gustar a vos. Simplemente son ejemplos gráficos que pueden representar el punto que vamos a ir viendo a través de toda la clase. El primero es muy simple, sencillas. El ojo no puede ver muchos más elementos. En caso de si ve muchos elementos, ve una malla o una textura. Eso ya lo dijimos. Fíjense, en esta foto es muy simple y es muy bella. Y funciona. O sea, el fondo es celeste, está la flor ahí en el medio y sabemos que es la protagonista principal en esta fotografía. Fíjense esta foto. ¿Entienden el sentido de la foto? Los invito a imaginarse la foto diferente. Los invito a que puedan manipular la imagen. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es limpiar la imagen. Que no esté la niña con el canasto y que tampoco esté el espejo. Si yo te pregunto, ¿es una imagen interesante? Podríamos decir que es una imagen correcta, pero no es que me va a llamar la atención. Casi te diría que es un fondo de pantalla de alguna computadora, digamos, ¿no? Ahora vamos a agregar el espejo. Entonces tenemos un fondo con ladrillo y vemos el espejo. ¿Es una buena foto? Sí es una buena foto. No hay una foto que me llame la atención o haya alguna historia que esté contando. Si agrego el espejo sigue siendo una foto interesante, pero no es que me esté diciendo mucho. Quizás esta foto podría servir para, no sé, un catálogo de construcción, de arquitectura y mostrando modelos de espejo o tipos de paredes. Pero no hay una... no hay algo interesante para mostrar. Ahora sí, agregamos a la niña y tiene todo sentido. ¿Sí? ¿Todos reconocen el personaje clásico que está representando a esa niña? Así es, es Blancaniel. ¿Sí? Y fíjense cómo los elementos ayudan a que sabemos que el elemento principal es la niña. Fíjense que desde la construcción del vestuario y de la escena estamos viendo cómo el fotógrafo está trabajando para que automáticamente llegamos a la foto, sabemos que el personaje principal es la niña. Si sabemos que el personaje principal es la niña y después cuando empezamos a recorrer la foto, porque recuerden, el ojo solo ve una cosa a la vez, automáticamente identifique el elemento principal. Luego, identifica el espejo. ¿Entienden la conexión del espejo con Blancanieves? Ya estás entendiendo un poquito más de fotografía. Entonces, cuando interpretamos esta foto, automáticamente identificamos el personaje principal y automáticamente identificamos como en segunda jerarquía el espejo y por último detectamos el fondo. Cuando vemos un elemento repetitivo, no estamos pendientes de cada elemento repetitivo. Fíjense que simplemente estamos viendo una textura de ladrillos, pero no es que estamos viendo todos los ladrillos. Que están en esa foto. Entonces, fíjense cómo automáticamente jerarquizamos la foto. Blancanieves, el espejo, el fondo. Les voy a mostrar otra foto. ¿Qué pasa con esta foto? No, quédense tranquilos, no es la foto de mi pieza. ¿Qué pasa con esta foto? Primero que todo, el ojo queda aturdido. Porque hay muchos elementos. No hay una jerarquía clara de cuáles son los elementos principales dentro de todas esas imágenes. Pero después, en una segunda instancia, empiezas a hacer como un viaje, un recorrido. El ojo empieza a analizar todos los elementos. Empiezas a ver la bici. Empezas a identificar distintos elementos como cosas de la construcción. Pero ves los aerosoles y ves la bici. Entonces, quizás el tipo haga graffiti. Fíjense cómo el cerebro, a través del ojo, trata de interpretar la historia de la imagen que te la hay puesto para provocarte. Porque ese es como el concepto de la imagen. Yo estoy en imagen para que vos pienses, para que vos razones y esto. Si hablamos de que el ojo trabaja de un concepto de las sencilles, el ojo automáticamente empieza a hacer un viaje. Y empieza a tratar de interpretar, por ejemplo, qué personaje es dueño de esta habitación. Si yo les preguntara cuál es el elemento principal en la foto, quizás automáticamente nuestra conciencia diría que es la bici. Porque es el elemento más grande dentro de la composición fotográfica. Pero, en este tipo de fotos, como no hay un trabajo de imagen, no se puede llegar a saber. ¿En dónde podemos ver sencillez? Muy claramente. En los catálogos de venta. Por ejemplo, si yo tendría que vender la bici, esta foto sería la más complicada. Porque hay muchos elementos que me distraen. Porque lo principal, ¿qué es? Vender la bici. Entonces, fíjense, por eso en los catálogos, en las revistas de la super, fíjense cómo está simplemente el producto. Hay pocos elementos que lo distraigan. Generalmente los fondos son muy neutros, o blancos, o nada. Porque justamente es eso. Necesitamos que te concentres en eso. En eso que es muy importante. Como en esta foto, no necesariamente logramos interpretar cuál es el sentido de la foto. Quizás es divertido en cuanto hacemos ese viaje de recorrer la habitación y tratar de construir qué personaje podría llegar a tener esta habitación. Pero quizás no esté logrando el objetivo que tenía intencionalmente. Vamos con este ejemplo, que es un ejemplo histórico. Sí, es una foto muy, pero muy vieja. Si ustedes googlean y buscan las 100 fotos históricas de la fotografía, seguramente va a aparecer en una de esas. Es muy clásica y muy clara. Pero fíjense que también en ese sentido, por ser histórica, no deja de como no funcionar la foto. Si yo te preguntara cuál es el elemento principal de esta foto, ¿vos qué dirías? Incluso cuando estuve preparando esta clase, encontré foros en que discutían cuál fue el sentido de esta fotografía. Si vamos con lo que les dije antes, quizás el personaje principal es el auto, porque es casi que ocupa un cuarto de la fotografía. Podríamos decir que esta foto es un buen, mal ejemplo, pero bueno, a nivel histórico todavía no estaba desarrollada la imagen y demás, pero históricamente fue de mucho impacto. Si ustedes me preguntan a mí cuál es el elemento principal y por lo que he visto en los foros, podríamos decir que es esa casona o ese castillo que está de fondo. ¿Por qué ese castillo es el que le da sentido a toda la foto? Porque si no estaría ese castillo, esa foto sería básicamente simplemente un picnic de una familia, media extraña claramente, pero cuando vos añadís ese castillo ya empezás como a imaginarte la historia. Ese castillo te hace empezar a imaginar o a soñar ese ambiente que estás viendo con esos personajes que tienen unas facciones muy particulares, ese mantel que llega a tener o simplemente un mantel puesto sobre, no sé, una tumba. Fíjense cómo automáticamente el cerebro con ese elemento ya construye una historia, como si estuviéramos hablando de, no sé, un personaje muy tipo Drácula o algún personaje oscuro y demás. Fíjense cómo la mente a través del ojo empieza a interpretar la historia. Fíjense esta foto que tampoco hay una estructura de qué es lo importante, qué situación es importante. Si vemos esta foto del concierto, tampoco tenemos una identidad clara qué es lo que quería mostrar el fotógrafo. Incluso podríamos decir que hay como mini fotitos. La foto del gesto de la mano, la foto del guitarrista, del batallista, pero hay muchos elementos. Entonces no llegamos a ver qué es lo que quiso mostrar. Hoy estamos en una época visual. No solo tiene que ser rico el choripán, sino que tiene que ser lindo de fotografiar. Pero en cierta manera las redes sociales también se permiten las irregularidades o las cosas feas dentro de Internet. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una situación de registro. O sea, estoy con el celular en medio de un pogo de un recital. Y no es que quiero mostrar qué bien que suena la banda o quiero mostrar. Simplemente es un video testigo de lo que estoy viviendo. No por la calidad, sino por lo que estoy viviendo. Entonces le perdonamos los sacudones del celular, de que esté mal filmado, de que esté pixelado, porque pasa como por otro lado el concepto de la imagen. Lo que hoy estamos hablando nosotros es de la imagen prolija para trabajar para la televisión, para el cine y para la fotografía. Fíjense acá, y no vamos a entrar en detalles técnicos muy complejos con respecto a la fotografía, pero fíjense que una imagen ha desenfocado el fondo. Entonces fíjense cómo al desenfocar el fondo has resaltado la posibilidad de ver más al personaje. Entonces te concentras más en el personaje. En la otra, como casi todo está desenfocado, el fondo me está distrayendo el personaje principal. Entonces si esta, por ejemplo, fuera una modelo o una actriz o fuera la tapa de un disco, de una cantante, te ganaría un gran reto, porque justamente estás distrayendo de la meta principal, que es mostrar el personaje. Entonces fíjense, a través de un detalle técnico, lo vamos a ver mucho más adelante, estamos viendo cómo, a través de una técnica, reforzamos el concepto de que se destaque el elemento principal. Un concepto es identifique el centro de interés. Hay cosas que son más importantes que otras dentro de la fotografía. Vamos a ver la siguiente foto. Identifique el centro de interés. Cuando hay varios elementos de una foto, automáticamente uno realiza como un orden jerárquico. Ya lo vimos un poquito con Blancanieves, que primero está Blancanieves, después está el espejo, y después está la pared. ¿Qué es importante en esta foto? Hay tres elementos principales. El fondo por defecto, el anciano, y el gatito. Pero fíjense que si yo saco el gatito, es una foto más de un anciano. Pero fíjense cómo el gatito termina de dar ternura o está contando una historia a través de esa fotografía. Entonces, para mí en esta foto, y obviamente acá en la fotografía también hay muchas interpretaciones subjetivas, pero hay guías claras, podemos ver que en realidad el sentido de la fotografía lo provee el gato, porque es lo que le provee ese mensaje de ternura, de algo simple, de algo cotidiano. Seguramente conoces esta foto. Pero esta foto no fue la original. Esto fue un recorte, un descubrimiento de una foto más grande. Miren lo que era la foto original. Fíjense cómo es la foto completa y real. Einstein, en pleno viaje, en un auto subido entre dos personas, creo que eran condes que lo hacían pasear. O sea, fíjense cómo alguien descubrió que la fotografía tenía un elemento más valioso dentro de ella. Que vio que todos los otros elementos distraían al respecto de lo que era el sentido original de ese gesto. Fíjense cómo el recorte, una herramienta quizás más de edición, más que de la fotografía propia, logró rescatar algo mucho más de lo que había. ¿Por qué? Porque en esta foto grande distraen los elementos. Está Einstein, está el señor, la señora, y sabemos que está en viaje. Quizás también hay un concepto más interesante todavía, que es, esta foto fue tomar un auto, el tipo estaba subiendo, o sea, que fue una foto no muy elaborada, fue captar un segundo, un momento, mientras el tipo estaba por cerrar la puerta. Y eso está buena en la fotografía, porque por ahí se captan esos momentos interesantísimos de la vida cotidiana. Ya lo dijo Leonardo da Vinci, la máxima sofisticación es la simpleza. Ahora vamos a ver uno de los grandes conceptos, una de las grandes reglas de la fotografía, que es la regla de los tercios. La regla de los tercios originalmente nació en Grecia. Tiene que ver con todos esos estudios, recuérdense Pitágoras, recuérdense un montón de matemáticos y griegos que estuvieron desarrollando la ciencia en ese momento. También tiene un poco que ver, porque Grecia también tuvo este concepto de que la belleza y las matemáticas siempre iban de la mano, siempre iban juntos. Entonces, un poco se prestaron a este concepto de la regla de los tercios. Tenemos un cuadrado con todos sus lados perfectos y todos sus lados rectos. Pero lo que hicieron fue trazar la diagonal y esa diagonal, digamos, la giraron y la empataron con una de las laterales y fíjense cómo genera esta especie de rectángulo con un corte al medio. Esta figura es conocida como la regla de oro. Esta regla de oro es la regla de proporción perfecta. Hay un montón de imágenes que se sujetan a esta regla. ¿Por qué funciona esta regla? Porque no solo es estético, sino también es matemático. Está basada en una proporción matemática. Si vos te pones a ver a una persona, ese corte, por ejemplo, son los hombros. Si vos ves un rostro, ese corte son los ojos. Esta fue la famosa regla de oro de los griegos. Que cuando nació la fotografía, el cine, la publicidad y la imagen, lo que hicieron es trasladar esos tercios a toda la imagen. Entonces te queda esta especie de grilla. Seguramente que esta grilla ya la viste un montón de veces porque si ustedes se fijan, cuando configuran su celular pueden hacer que esa grilla aparezca. ¿Por qué? Porque es una grilla muy, pero muy utilizada. Cuando empezamos a usar la regla de los tercios hay que entender que no hay que usarlo como si fuera una especie de tatetí. No hay que ir llenando los diferentes cuadros, sino que lo que tenés que usar son las intersecciones que se supone que son los puntos fuertes de la imagen o sus verticales o paralelas. Fíjense como esta fotografía respeta la regla de los tercios porque cuando vemos la moto fíjense que está ubicado dentro de estos puntos de interés que es el de arriba a la derecha. Les muestro otra foto de una flor que es como muy obvio el trabajo de la regla de los tercios. La regla de los tercios nos da también una especie de seguridad. ¿Por qué? Porque es un parámetro en donde no centramos la imagen que generalmente una foto que está hacia de entrada es aburrida porque está todo simétrico no tiene nada nuevo para decirnos. En cambio si nosotros tiramos la imagen a un costado hay algo más que está diciendo la fotografía. No estoy diciendo que las fotos simétricas sean malas. Como ya les dije en la clase anterior el mejor ejemplo de cine simétrico es Wes Anderson y no deja de ser apasionante. Pero en general tendemos a tirar a un costado los elementos para generar un poco más de interés. La regla de los tercios funciona tanto como para descentrar un poquito el personaje pero también para que no se vaya tan al borde porque cuando se va al borde es como que lo estás dejando de lado y empieza a desaparecer ese personaje. Entonces es un punto medio en donde todavía sigue teniendo presencia ese objeto o esa persona pero que no se va de cuadro y que tampoco esté centrado. Es un lindo parámetro para que trabaja. Fíjense esta fotografía que es perfecta en todos sus sentidos de la regla de los tercios. No es la mejor foto digamos pero fíjense como calza fíjense que también la regla de los tercios no te garantiza que sea la foto buena te garantiza que está proporcionada en cierta regla universal por así decirlo pero nunca te olvides de encontrarle esa historia o eso que quieras contar. Que esta quizás sea una fotografía un poquito más interesante de la anterior en la regla de los tercios. Otra cosa importante es trabajar con las miradas fíjense esta fotografía de Alfredo Hitchcock de un lado vemos que está centrada fíjense que lo centrado quizás no nos resulte interesante incluso nos resulte un poco monótono fíjense que en esta situación por la iluminación y por el gesto está claramente tratando ese personaje de intimidarte de poner su posición pero generalmente las fotos simétricas no son interesantes porque quizás nos hacen acordar al documento de identidad o sea son como las más objetivas o las poco interesantes artísticamente hablando si nos fijamos en la segunda fíjense que el personaje está hacia un costado y encima está mirando hacia el lado donde no hay más imagen que eso está muy bueno porque uno trabaja con las miradas siempre trabajar con las miradas como dijimos antes vos estás dando la autoridad al camarógrafo de qué es lo que vas a ver las miradas en fotografía son muy importantes ¿por qué? porque es lo que proyecta la imagen entonces por eso generalmente si yo por ejemplo miro hacia un costado es bueno que haya espacio que haya aire en la imagen ¿por qué? porque le estoy dando al personaje que mire en cambio si yo estoy mirando desde el borde me da la sensación que estoy cortado de vista o no estoy viendo lo que hay o me estoy tratando de escapar de la imagen ¿sí? siempre es muy importante entender el sentido de dónde va la imagen o dónde van los ojos de la persona por eso es muy importante cuando hagas una producción audiovisual pensarlo desde el espectador ¿sí? desde cómo sería el ejército del ojo tratando de interpretar esa imagen audiovisual los ejemplos más claros de jugar con las miradas son por ejemplo los reality shows tipo que hay en History Channel en Discovery que fíjense cuando hay un debate entre dos personajes fíjense que las miradas se encuentran como que visualmente se están confrontando visualmente y si por ejemplo personaje A tiene un aliado fíjense que va a mirar hacia el mismo lado como que las dos miradas van en contra de eso ¿sí? entonces fíjense cómo es muy importante que la cámara tenga un trabajo con el ojo del personaje que se está mostrando porque eso es lo importante ¿sí? fíjense yo te estoy mirando a vos en este momento pero si yo estoy mirando así es como que no te estoy hablando a vos y entonces vos lo estás interpretando como que estás distraído o como que yo no soy un buen profesor ¿sí? entonces fíjense cómo el efecto de la mirada provoca que te estés mirando estoy acá mírame ¿sí? entonces fíjense cómo la mirada del ojo es un trabajo muy importante dentro de la fotografía y a no tenerlo en desprecio también la mirada se usa para jugar ¿sí? entonces por ahí si hago así ustedes están pensando estoy pendiente de algo o estoy teniendo un sueño o una visión o estoy recordando de algo ¿sí? entonces también las imágenes nos sirven para ilusionar el efecto de la construcción de esa imagen voy a mostrar 12 ejemplos muy dolorosos para cualquier fanático de fútbol espero que no me da bien por esos dos ejemplos pero son claros ejemplos de que no hay de que no hay una línea pero automáticamente nosotros entendemos la lógica de la mirada y la construimos quizás en la foto de Messi fíjense que quizás es la viveza o la picardia del fotógrafo porque no parece específicamente que esté mirando la copa pero es el mensaje que está dando en cambio por ahí la foto de Macherano quizás es bien clara el ejemplo que está queriendo dar cuando uno está trabajando sobre imagen y bueno en la fotografía cuando trabajas sobre la realidad es como que la realidad está el servicio del fotógrafo y a lo que él puede llegar a interpretar o acomodar o trabajar entonces uno de los grandes valores que uno tiene que trabajar son las líneas fíjense esta foto como todo alrededor del contexto apunta a que mires el auto porque fíjense las rutas el horizonte el cielo todo parece que confluye a través de este punto de fuga que te concentres en el auto esta foto para mí es muy linda está bien puede pecar de fondo de windows pero fíjense como toda la contextura apunta a que mires el árbol no ves ningún otro lugar ¿por qué? porque todo el sembradio te apunta a mirar el árbol la curvatura y la caída de la lomada hace que mires el árbol no hay otra explicación no hay otra lógica esa foto tenés que ver el árbol no te salís del árbol otra foto histórica fíjense como todos los elementos alrededor apuntan a que mires a la biblioteca uno tiene que trabajar con el flujo con las líneas trabajando en tu imagen siempre que vos estés por filmar algo siempre tenés que trabajar que tu ambiente esté a tu favor cada vez que hagas una entrevista mira tu ambiente si hay elementos que hay que sacar agregar que den un poco de contexto jamás tomarías una imagen de un abogado hablando de alguna cuestión legal sin un fondo de libros o de una oficina y que esté en una reposera hablando digamos vamos a ir a un ejemplo de una foto de 1977 que ganó el publisher es muy conocido es muy probable que ustedes la hayan visto fíjense que quizás a nivel fotográfico tiene algunas imperfecciones pero fíjense que por el contexto histórico y por lo que está mostrando se perdona un poquito la imperfección porque fíjense que no hay una no hay un concepto de composición no hay un concepto de los redes tercios no hay nada establecido digamos simplemente fue la foto de ese registro creo que lo que principalmente interpretamos es esta cuestión del golpe de la bandera de Estados Unidos frente a una persona negra eso es lo que estamos construyendo por lo menos es lo que el fotógrafo intentó construir a partir de registrar esa foto después quizás no sabemos si realmente eso sucedió es lo que pudo captar el fotógrafo y le quedó registrado en una hermosa composición un hermoso mensaje que quiso transmitir fíjense que automáticamente hacemos la proyección de que la bandera le va a pegar a esa persona si o sea fíjense como nosotros automáticamente terminamos de construir esa acción casi te diría que podríamos recuperar un poco los valores que son del cómic que el cómic no se muestra toda la acción sino que se muestra la proyección y nosotros interpretamos lo que fue antes y lo que fue después de esa acción después no sabemos que pasó realmente quizás simplemente la persona estaba sacando la bandera pero fíjense como ese fotógrafo captó ese momento y construyó un mensaje pegarle a una persona afroamericana con la bandera de Estados Unidos que ellos siempre se jactan de ser un país de la libertad y demás digo hay un mensaje muy fuerte dentro de esa fotografía dentro del trabajo de líneas hay otra gran herramienta de trabajo de imagen que es la curva S primero que todo la curva S tiene como un parentesco por la forma en que leemos porque si nosotros nos ponemos a ver como leemos en realidad estamos formando una S porque leemos de izquierda a derecha de abajo hacia arriba y formamos una S en realidad es una Z pero se la conoce como curva S fíjense esta foto no sé si claramente se ve como un respeto hacia la red de los tercios pero fíjense como es entretenido para el ojo porque hacemos como todo el recorrido de esa ruta como que el ojo se divierte en recorrer toda esa figura es más fíjense que ni siquiera estamos pendientes del ambiente fíjense estos ejemplos fíjense como es mucho más interesante el animal desde una postura de la curva que desde una postura recta generalmente los patrones de belleza trabajan mejor con las curvas que con las rectas quizás uno de los grandes ejemplos del uso de las curvas S es la arquitectura fíjense como cada vez más la arquitectura tiende a ser más curvo no ser tan cuadrado los edificios cuadrados y rectos son aburridos en cambio fíjense por ejemplo en las construcciones de los estadios cada vez se está tratando de que no sea tan caja de zapatos y cada vez sea más armonioso más circular como que la curva es mucho más amable a la vista que las rectas creo que la curva tiene que ver en algo natural en el hombre no estamos acostumbrados naturalmente a vivir en un departamento de una pieza recta chiquita con una ventana el hombre nació dentro de la naturaleza donde es su ambiente es una teoría quizás personal pero me parece que es lo más lógico por eso quizás nos gusta ir tanto al campo porque nos conecta con en realidad lo que éramos este río también no hay mucho más que explicar que simplemente es lindo de ver y fíjense como la curva ahí se hace ese recorrido y nos hace más entretenida la imagen o más disfrutable quizás por eso nos gusta ir al campo porque nos conecta con lo que somos que somos más amables a las curvas que a las figuras rectas o cuadradas fíjense esta foto que podríamos decir que es un gran mal ejemplo porque no respeta quizás las redes tercios no hay un equilibrio una composición pero fíjense que divertido que es para el ojo porque empieza a recorrer ese camino como vimos en la imagen anterior pero esto al ser más irregular es como que el ojo es un viaje o disfruta de todo lo que está haciendo otro de los grandes valores de la fotografía es que haya balance uno cada vez que está colocando imágenes dentro de la fotografía está colocando como elementos de interés entonces lo que uno tiene que ir generando es balancear ese peso entonces si vos vas a hacer que varias personas saquen una foto vas a tratar de acomodarla para que todas se puedan ver bien cuando vas a trabajar con imágenes vas a trabajar con distintos puntos de interés entonces vas a tener que trabajar en componerlos justamente o equilibrarlos si por ejemplo vos vas a mostrar un DT con su equipo y querés que el DT sea lo más importante es muy probable que el DT se vea grande en primer plano y de fondo el equipo pero si vos querés mostrar que el equipo es toda una sola cosa quizás buscarés mostrar que las fotos se vean todas las caras o todas las personas al mismo nivel acá depende de qué es lo que vos estás queriendo decir y el mensaje que vas a dar pero siempre vas a tener que hacer un trabajo de equilibrio acá viene mucho el trabajo de diseño de equilibrar todas las partes para que vos puedas entender el mensaje fíjense esta foto no es la gran foto pero me ayuda para el ejemplo fíjense cuál es el elemento principal la dama cuáles son los elementos secundarios los peones si sacamos los peones también quedaría una imagen interesante pero acá está hablando de una imagen de la reina autoridad y al resto en ese costado están todos los peones y su súbdito entonces fíjense cómo desde algo simbólico se está logrando dar un mensaje a través del uso del balance qué pasaría si a esta foto hacemos al revés que la reina se vea pequeña y que los peones se vieran mucho más grandes fíjense cómo cambia el mensaje así que es muy importante el equilibrio y el balance de una fotografía otro valor que nos marca que una fotografía está correctamente hecha es cuando el ojo no se va de la fotografía o sea el ojo se queda entretenido ahí adentro y no sale por eso hay un recurso que se usa bastante que es el encuadre o sea no solo utilizar el borde de la foto sino que físicamente dentro de la imagen haya algo que me delimite el límite de la foto quizás es un poco una estrategia muy obvia porque o sea estás trabajando con dos límites digamos con el borde de la foto y con el borde del contexto vamos a los ejemplos para que se entienda claro fíjense esta foto vemos cómo el marco de la ventana nos evita de irnos de la foto de irnos a los bordes sino que simplemente estamos concentrados en esa vista de ese mar y de ese prado entonces fíjense cómo ese encuadre este segundo cuadre porque está el borde de la fotografía y el encuadre de la ventana cómo nos obliga sí o sí concentrarnos en ese objeto esto de la encuadre no siempre es como el más artístico es como el más obvio es como buscar que la geografía de la fotografía apunte a que mires una sola cosa es como señalar lo obvio de lo obvio pero es una estrategia y es muy válida de usar cuando vos querés asegurarte de que el espectador vea lo que vos querés que ellos vean fíjense esta foto del barco que fíjense que geográficamente todo lo que hay en la foto apunta a que mires el barco el barranco el lago hasta incluso el reflejo en el agua todo apunta a que mires el barco esta quizás es la foto más linda dentro de la colección de encuadres porque fíjense que da un contexto de bello de lindo de agradable fíjense que incluso no sé ustedes pero yo creo que les sacaría esa rama que hay en ese costado porque me parece que está como molestando la vista no sé si les pasa lo mismo y creo que también esta foto en este encuadre tiene como una un guiño a que es una composición como si fuera un ojo entonces tiene esa figura física de un ojo entonces es mucho más interesante o mucho más atractivo de ver y creo que alguna fotografía que tiene un asemejo a lo natural es mucho más interesante o mucho más lindo para el ojo el gran truco de la encuadre lo vemos en la fotografía de bandas la típica selección de fotos en un edificio abandonado entonces ¿qué hace el fotógrafo? utiliza todas las geometrías que hay disponibles para usarlo como marco fíjense esta foto quizás no es la mejor pero fíjense como el pasillo el contexto y la geometría del lugar apunta que solo veas la banda vamos con ritmo si volvemos al punto 1 que decíamos que el ojo solo puede ver una cosa a la vez cuando el ojo empieza a ver algo que se repite alusivamente empieza a verlo como un objeto como algo que tiene ritmo como algo escalonado fíjense estas escaleras no estamos viendo cada uno de los peldaños sino que el ojo es como que disfruta de ver esa espiral y obviamente acá otra vez hay un guiño hacia el ojo humano fíjense esta fotografía aunque no hay un ritmo regular no deja de ser interesante la imagen quizás también tiene un guiño hacia las burbujas por ese tipo de textura que maneja pero fíjense que no estamos pendientes de cada caño sino de la textura de la malla de imágenes que genera esta foto el próximo componente es el relleno si nos vamos a la primera foto la de Blanca Nieves podríamos decir que es trabajar con el espejo ¿por qué es esto? fíjense la siguiente foto parece un ejemplo tonto pero es muy práctico tenemos una foto de un pavo que no es lo mismo un pavo con las alas extendidas que con las alas comprimidas entonces ahí podemos ver que el personaje principal no ha cambiado lo que ha cambiado en la foto es el contexto entonces empecemos a repensar también que en la fotografía no solo es importante el sujeto sino también en base a qué contexto se está manejando o en qué contexto está trabajando si yo hiciera una encuesta de cuál es el mejor fotógrafo del mundo seguramente estaría nominado y es muy probable que ganara Henry Cartier Bresson trabajó mucho en las épocas de guerra y ha hecho una fotografía increíble que merece que te tomes una media hora para googlearlo esta es una de las grandes fotos que él tiene ¿no te ha pasado que en un día muy lluvioso tuviste que ir a la facultad y tuviste que salir y empezar a saltar charcos bueno fíjense que esta fotografía muestra eso ¿no? el gesto de una persona que está saltando un charco ¿por qué es importante esta foto? ¿por qué es una persona que se molesta saltar un charco en plena segunda guerra mundial? ¿por qué alguien que está sufriendo hambre que está pasando por una guerra se tomaría el gesto de saltar un charco? ¿sí? entonces podemos interpretarlo desde ese aspecto de una acción mínima inocente infantil para salir de la guerra también lo podemos interpretar desde ese mensaje de que el tipo aún disfruta de las pequeñas cosas a pesar del contexto o este doble mensaje ¿no? de la persona salta en un charco haciendo algo totalmente cotidiano natural que tiene que ser algo de juego con el contexto de guerra vamos a ver un ejemplo mucho más cercano y esto tiene que ver con un terremoto que sucedió en Chile en los años 60 y fíjense la fotografía ¿sí? fíjense que el personaje si nos ponemos a ver en su si lo pudiéramos aislar al personaje no tiene nada de particular el personaje es simplemente una persona que fue del súper y que quizás yo había y tenía un paraguas pero fíjense como el contexto me da otra historia me cuenta me cuenta otra situación otra historia de lo que está sucediendo porque fíjense que el sujeto está haciendo algo que muchos de nosotros hemos hecho ¿sí? salir de un súper de un shopping con una campera porque estaba fresco nos pusimos el paraguas y llevamos la bolsa con la marca de las compras que hicimos ¿sí? pero fíjense como el contexto me da otro mensaje aparte estamos nos empiezan a surgir preguntas ¿por qué está en esa esquina? ¿por qué quiere cruzar a donde está todo derrumbado? ¿hacia dónde tiene que ir? ¿tiene que visitar a alguien? ¿tiene que saludar? ¿tiene que buscar a alguien? fíjense como el contexto me empieza a contar la historia vamos con el siguiente punto que en realidad es como el lado negativo del relleno que es el espacio negativo muchas veces el vacío de un espacio me cuenta me termina de contar el contexto que vive el sujeto o el personaje principal de la foto vamos con los ejemplos fíjense que esta foto se ve como se resalta la torre de Eiffel porque el cielo es neutro no es lo mismo una foto de la torre de Eiffel en un día soleado con todas las nubes compitiendo con la torre de Eiffel que no se haría una mala foto simplemente se haría todo un despliegue de la fotografía y no se haría la torre de Eiffel como el personaje principal pero en cambio acá el cielo oscuro y las luces de la torre de Eiffel marcan claramente que el fotógrafo la intención que tuvo es simplemente mostrar la torre de Eiffel que todo lo demás se apaga justamente para que podamos disfrutar la torre de Eiffel si alguno es sensible visualmente vamos a dar 12 ejemplos que son bastante crudos pero son fotos muy conocidas y muy famosas incluso podría decirte muy contemporáneas pero que justamente hablan de eso que no es solo el personaje en situación sino el contexto que es lo que me termina de dar esa sensación de soledad de tristeza de abandono el más reciente que voy a mostrarles es este esta foto seguramente ya la has visto pero fíjate como el contexto es el que me termina de dar el mensaje o esta situación de soledad de desgarro de ese ambiente que me choca digamos porque es un mensaje bastante crudo y fíjate como por qué está solo por qué no hay nadie alrededor por qué nadie lo ayuda entonces fíjense como el relleno este relleno negativo de que no hay nada que está desierto me termina de dar este mensaje ahora vamos a un ejemplo un poquito más histórico esta foto seguramente ya la has visto y realmente el mensaje es desgarrador es desolador y también fue muy cuestionado al fotógrafo también este fotógrafo a nivel profesional y en su vida terminó muy mal porque él queriendo dar un mensaje fue muy criticado porque por qué se dedicó a sacar la foto y no lo ayudó al niño y por qué construyó esta fotografía porque digamos podría haber sacado la foto y no demostrado tan tan grave la instancia que estaba contando entonces bueno está además de decir que esta fotografía fue muy cuestionada y muy debatida y el fotógrafo lamentablemente le fue muy mal a nivel profesional en su vida a través de tantas críticas y a través de sus cuestionamientos a este oficio de él como fotógrafo el relleno negativo también funciona para cuando querés proyectar generalmente cuando vemos una foto de un auto siempre le dejas espacio hacia adelante para que haya proyección porque sabemos que el auto se maneja ahí les muestro una foto de ejemplo como para que tenga una referencia está la persona andando en bici entonces se muestra hacia dónde está siempre que hay un objeto en movimiento tradicionalmente lo que se trata de hacer es siempre darle proyección saber hacia dónde va hacia dónde se dirige porque si no es como que si la cortas es como que le estás cortando la acción o su movimiento entonces y volviendo al tema del flujo del ojo si no hay espacio hacia dónde ir el ojo es engañado porque quiere seguir el movimiento del objeto y en realidad no lo puede seguir porque está cortada la imagen hablando esto de la interpretación del movimiento del ojo si nosotros vemos algún vehículo o alguien en movimiento automáticamente el ojo interpreta el movimiento de la acción entonces si yo le corto la foto es como que le estoy cortando el movimiento de la fotografía entonces se destila que generalmente yo lo que hago es siempre dar aire o dar proyección siempre dar proyección a la mirada el último punto es la tridimensionalidad no te olvides que el ojo está acostumbrado a ver en tres dimensiones está acostumbrado a estar en un universo físico y la fotografía lamentablemente no tiene un valor la profundidad tiene alto y largo pero no tiene profundidad entonces ¿qué es un concepto de que se está haciendo una buena fotografía cuando por más que la fotografía no es tridimensional porque claramente no lo es se trata de disimular hay una proyección o hay una profundidad a la fotografía fíjense esta foto que les voy a mostrar quizás no son las fotos más artísticas pero fíjense como el ejemplo de que me da esa sensación del espacio de la proyección de la foto lo hace interesante fíjense esta primera foto como este dique el camino del dique me da proyección y todas estas líneas justamente volviendo a un término anterior me dan esa sensación o sea yo podría calcular cuántos pasos me tomaría ir hasta esa puerta porque estoy entendiendo cómo es la profundidad de la foto es como que una fotografía con tridimensionalidad es como que en realidad no es una foto sino que es un portal entonces en realidad estoy haciendo un hueco a la pared y se está mostrando ese ambiente fíjense esta foto como genera esta sensación de proyección de distancia de tridimensionalidad como que está todo lejos que hay que caminar mucho que hay que estar mucho tiempo para recorrer ese espacio fíjense cómo trata de dar esa generación de proyección fíjense esta foto cómo las gradas del cementerio me van generando esta dimensionalidad del espacio y cómo yo puedo calcular la distancia que tengo yo hasta el árbol o yo hasta el paredón del fondo fíjense cómo la geometría conduce hacia ese lugar acá simplemente te muestro otro ejemplo fíjense cómo genero a través de las personas esta dimensionalidad para concentrarme en esa persona que está allá y podemos calcular la distancia qué tan lejos está y por último y no menos importante y hasta te diré lo más importante no te olvides que antes de hacer una fotografía vos tenés que transmitir una idea antes de ser un fotógrafo somos comunicadores estamos para comunicar algo fíjense esta foto cálculo que están entendiendo lo que es la imagen hay una persona que es del Ku Klux Klan que está pasando por un mal momento y que lo está salvando un equipo médico de gente negra busqué un montón por internet y no encontré si es real si es falsa o cuál es la historia detrás de esa foto pero hay un poderoso mensaje fíjense cómo que incluso la fotografía si ustedes la ven tiene improlegidades hay una enfermera que está como borrosa porque está en movimiento hay movimiento hay acción hay drama pero fíjense que se lo perdonamos porque es una excelente idea de alguien que me está odiando y a pesar de eso le voy a salvar la vida entonces nunca te olvides que la imagen está al servicio de la comunicación vos estás para contar una historia mostrar algo de la realidad que es relevante pero nunca te olvides que primero estás para dar un mensaje a través de la fotografía que todos estos elementos que te di no siempre van a estar aplicados a una fotografía sino que vos todos estos valores los vas a tener que ir juzgando y ver cuál aplicar y cuál no pero que no te olvides que siempre en principio vos estás para dar un mensaje que esa foto tiene que mostrar algo que vos querés asegurarte de que el espectador lo sepa ahí es cuando empezás a desarrollar esa cabeza de composición para hacer un cuadro para hacer un diseño gráfico para hacer un video para cualquier cosa que hagas gráfica tengas un concepto de todos estos valores y puedas realmente lograr que el espectador primero que disfrute de esa imagen y sea uno que pueda interpretar ese mensaje espero que te haya gustado la clase y te animo que ya empieces a pensar visualmente pero te invito a que googlees cada vez que entres a las redes sociales cada vez que veas una foto empezá a analizar ahora sea un poco más crítico de lo que miras y no digas que te gusta la foto porque te gusta y empezá a analizarla empezá qué reglas de estas que te di empiezan a funcionar y empiezan a servir y vos en tus redes sociales cómo podés empezar a usarlos a tu favor así que te invito a que empieces a buscar series fotográficas empezá a buscar fotógrafos que te gusten a vos ¿sabes lo que vamos a hacer? después de este video te voy a dejar una lista de diferentes tipos de fotógrafos obviamente es una lista subjetiva porque he incluido algunos y otros no pero que puse el nombre de fotógrafos y una pequeña descripción de su trabajo y quizás encuentres alguno que te gusta o mejor aún espero que te animes y empieces a encontrar tus propios fotógrafos famosos incluso también cuadros pinturas dibujantes lo que vos veas analizarlo y pensar audiovisualmente esto ha sido la clase de hoy nos vemos en la próxima chau Gracias por ver el video.